¡Aleluya! 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 Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su palabra. Que importante es cada día profundizar. En el fundamento. Que tenemos en la palabra de Dios. Vivir la vida cristiana. Vivir la vida cristiana. Por lo que la palabra del Señor nos enseña. En acuerdo con lo que la palabra nos enseña. Y no con las emociones. Y no con las emociones. Vivir una vida consciente de lo que somos. Vivir una vida consciente de lo que somos. Esto hará que seamos la iglesia que sigue en victoria. Enfrentándonos a todos los desafíos que se presenten. Fais en face a todos los desafíos que tenemos. Esto hará que nosotros seamos una iglesia que avance firme. Que el mundo cambie. Que el mundo siga en su decadencia. Que el mundo continúe en su decadencia. Pero que la iglesia del Señor Jesús. Que la iglesia del Señor Jesús. Cada día avance más. Avance davantage. Y cada día nos parezcamos más a Él. Que cada día nos parezcamos más a Él. Una iglesia con una verdadera identidad. Una iglesia con una verdadera identidad. Una identidad verdadera. Una identidad verdadera. Démosle gracias a Dios. A Dios, gracias al Señor. Hermanos. Nosotros no vivimos de las emociones. Y no estamos aquí adorando a Dios. Solo porque estamos en una convención. Nosotros somos el pueblo de Dios. Levanten sus manos. Porque cada uno de nosotros debemos ir. A seguir impactando. Estas naciones. Que a cada una de nosotros. Continúe a ir. Y hacer un posible impacto. A la familia y a la nación. Han sido cuatro enseñanzas. De la palabra de Dios. Nosotros hemos recibido cuatro enseñanzas. De la palabra de Dios. Que esperamos que todas las guardemos. En nuestro corazón. Y que una vez más. La palabra transforme nuestra vida. Y que otra vez. La palabra transforme nuestra vida. Señor Jesús. Señor Jesús. Nosotros te damos gracias en esta hora. Por tu palabra santa y gloriosa. Señor. Por todo lo que tú has hablado a nosotros. Señor. Todo lo que tú nos has dicho. El día de ayer. Y el día de hoy. Oh Señor. Hemos recibido tu consejo. Señor. Hemos recibido nuevas fuerzas. Por el poder de tu Espíritu Santo. Señor. Por la puissance de tu Espíritu. Hemos sido fortalecidos. Padre. Padre. Hemos recibido. Hemos ampliado nuestra visión. Nosotros te damos. En plenar. En el día de hoy. Te doy gracias Señor. Por tu presencia. En el día de hoy. Te doy gracias Señor. Por tu palabra. Te doy gracias Señor. Por tu palabra. Te doy gracias por tu siervos. Te doy gracias por tu iglesia. Te doy gracias por tu iglesia. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor.